¡Ay, cordera! ¡Ay, cordera! ¡Ay, cordera! ¡Que te llevo pa' la era! Bajamos muy buenos ratos Echando pan a los patos Bajamos muy buenos ratos Echando pan a los patos Y cuanto más pan echamos Mejores ratos pasamos ¡Ay, cordera! 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 ¡Que te llevo pa' la era! ¡Que bien! 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 la gallina, y en mi pueblo come a todos. Hay torderas, hay torderas, hay torderas. Hay torderas, hay torderas, hay torderas, hay torderas. Hay torderas, hay torderas, que te llevo pa' la era. Canta rapita, ahora me toca bien. Cuatro ojos que tiene el puente. Cuatro ojos que tiene el puente. Cuatro ojos que tiene el puente. Yo tengo trenos, la mente y boca. Los de ellos para mirarte. Y el otro va a ser de vientre. Hay torderas, hay torderas, hay torderas. Hay torderas, hay torderas, hay torderas. Hay torderas, hay torderas, hay torderas. Que te llevo pa' la era. Ya te muera. Hay torderas, hay torderas. Ya te muera. Ya te muera Ya te muera